La de hoy fue una mañana violenta en Tijuana. Alrededor de las 7 se reportó un doble homicidio en la colonia Obrera. Una pareja fue encontrada sin vida dentro de un domicilio. Una hora más tarde en la colonia Herrera se encontró el cadáver de una persona dentro de la cajuela de un vehículo abandonado en la calle Cachanillas. Hace un par de horas se reportó otra muerte en el fraccionamiento Montebello. Con este suman 6 homicidios en 24 horas.